Lux me está dando la oportunidad de pelear contra uno de los mejores de la categoría y yo creo que voy a aprovechar eso. Yo vengo con mucha hambre, ¿no? Yo vengo con mucha hambre para esta pelea. Yo creo que es la oportunidad que falta en mi carrera para llegar en las grandes ligas, ¿no? Y pues si yo consigo imponer mi juego, la pelea no va a pasar de los tres rounds. México es mi casa desde hace cuatro años. Yo con mucho gusto voy a estar representando a México. Y, pues bueno, aquí, infelizmente, en pocas palabras, no me quiero imponer, no quiero decir que soy lo mejor, pero acá en México, con New Jersey no vas a ganar. Y bueno, señoras y señores, esta no la esperábamos. Un brasileño que se siente mexicano. Uno de los grandes prospectos en los pesos pluma aquí en México. Un tipo que maneja el Brazilian Jiu Jitsu como pocos en este tiempo en lo que es la República Mexicana. Estamos hablando de Diego López, quien está haciendo su entrada. Como ya lo decía en el video, cuatro años en México. Llegó a Puebla. Después se movía a Guadalajara. Y ahora está cerca de romper a las grandes hijas. Haciendo que hablábamos el día de ayer con él, que es lo que quiere, lo que él quiere es proyectarse más. Y habló, dijo, yo sé que Jason me va a impulsar más. Me va a hacer mejor peleador porque es un gran peleador, mi queridísimo partner. Y bueno, vamos a aprovechar, antes de que hablamos de este juego trincante, con un tipo conocido por todo el mundo. Eres Augusto, el Dodger Montaño. Está en la casa, está en la mesa de transmisión. Llegísimo. Dodger, ¿cómo estás? Sustentador. Pues muy contento siendo parte de la fiesta de las artes marciales aquí en Luxembourg. Pepsi Center. Muy contento. Grandes peleas, grandes niveles. Mil gracias por la atención. ¿Qué tanto conoces de Diego López? ¿Qué nos puedes platicar de esto? Sí, lo he visto pelear ya un par de veces. Es un gran grappler. Maneja muy bien la lucha a ras de lona. Es decidido, es un chavo que está haciendo su carrera acá en México y que nos está ayudando a todos con ese gran nivel de piso. Está levantando el nivel. Y bienvenido. Vamos a ver qué trae esta noche para nosotros. Por supuesto. Así es, Dodger. Me tocó buen amigo de muchos años. Ya nos tocó conocernos y vivir juntos un año ya en Jackson, Nueva México. Compartimos la misma casa. El mismo cuantito. ¡Jajaja! Estaba en el cuarto de los padres. Así querido. ¡Jajaja! 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 El chileño, Ronnie Jason Mariano, nos va a comer sus grandes peleas, él es campeón del top Brasil, del primer top Brasil, es una figura del Jiu Jitsu brasileño, obviamente sabemos que tiene su cinta negra ya hace muchos años, pero nos menciona que tiene mucha seguridad con los mexicanos por los luchadores, él se inició o más bien se continuó a usar la máscara y dijo a los luchadores, dice que él la tira a Sakuraba, quien recuerda a Sakuraba sus peleas de Frey, que salía con la máscara, entonces dice que eso le hace que los mexicanos lo quieran, que él también usa máscara. Este es un gran oponente para Diego López, de gran nivel, sea lo que sea el resultado, esto va a crecer mucho para el deporte aquí en México, para la misma carrera de Diego López, va a ser una pelea de gran nivel, sobre todo a ras de lona, esta es una noche magnífica de gala con grandes luchadores, con grandes golpeadores aquí en el Pepsi Center. Así es también, pues lo habíamos desaparecido un tiempo después de que fue cortado por la UFC, ya no apareció, no es tan grande, entonces no se retiró, tenía algo de... de problemas personales que tenía que solucionar ahí en su familia, ahora está más tranquilo, ahora ya ha podido desarrollarse, entrenó este campamento, con un corte de peso perfecto, un 145 libras y nos prometió que Ronnie Jameson va a regresar, regresa pronto a UFC, simplemente ahorita, por el momento está contento de demostrarse el luxe, de demostrarse en una de las mejores plataformas aquí en Latinoamérica, y pues aquí lo tenemos, y esta la convierte en la pelea más esperada, Ronnie Jameson, 10 años de diferencia, Ronnie Jameson, 1.75 de estatura en contra de 1.80, 145 libras para ambos, un 14-7-1 en contra de... perdón, por Ronnie Jameson, en contra de un 15-3 por parte del brasileño mexicano Diego López. Y vámonos con el anuncio oficial de esta gran pelea con mi partner Felipe de María. Señoras y señores, en Lux Fight League seguimos elevando el nivel. Nuestra próxima pelea es a tres asaltos de cinco minutos en la categoría de peso pluma de Lux Fight League, presentando primero, en la esquina negra, un hombre experto en Brazilian Jiu Jitsu, con un récord profesional de 15 peleas ganadas y tres perdidas, una altura de 1 metro con 81 centímetros, y un peso oficial de 144.5 libras. De Brasil y Puebla, México, él es Diego López. Al otro lado de la jaula, en la esquina blanca, un hombre experto también en Brazilian Jiu Jitsu, con un récord profesional de 14 peleas ganadas y siete perdidas, una altura de 1 metro con 75 centímetros y un peso oficial de 146 libras. Originario de Brasil, ex peleador de UFC y quien hice, decidió regresar a las artes marciales mixtas en Lux Fight League. Él es Ronnie Jason Mariano. El récord oficial es Fernando Salas. Ya conocen el reglamento, hagan una pelea limpia y merezcan mis opciones durante la pelea. Mucho que aguantes, ¿quién? ¡Felicina! ¡Felicina! ¡Wow! ¡Wow! ¡Chispas, Midoyer! ¡Chispas! Este tiro va a estar impresionante. Con excelente participación y asistencia de los aficionados de las artes marciales mixtas en este Lux 004 aquí en Pepsi Center. Vamos a ver qué traen estos dos. Yo estoy a la expectativa sobre las estrategias y sobre lo que buscarán cada uno de ellos. Ahí vemos a los dos con buena guardia, los dos derechos, ahí buscando Ronnie en el centro, mientras que López con unas fintitas le dice, Aguas, Aguas, no te me acerques. Una pelea de alto nivel, perdón, partner, una pelea de alto nivel, dos jiu-jitsueros de cepa, ambos brasileños. Ya hablábamos de Diego López, él se siente 100% mexicano desde que lo adoptó esta tierra. Y bueno, vimos el recibimiento para Diego López. Obviamente Ronnie Jason se lleva un poquito de buchero, porque saben, saben de lo peligroso que puede ser. Así es, y aquí lo vemos ambos, respetándose bastante. Buenas patadas por parte de Diego López, soltura rápida, ahí lo conecta, cuidado. Buen bloqueo de Ronnie Jason, decide entrar y lo conecta con ese upper de entrada, que al parecer lo conectó bastante bien. Ronnie Jason mostrando su paciencia, ya dijo, ¿qué tiene él? ¿Qué tienes tú que de él no tenga? Y nos dijo, experiencia y paciencia. Primer round de estudio, japsitos ahí para marcar la distancia, pataditas abajo. Finalmente Ronnie se abalanza con un upper que conecta. Vamos a ver qué tiene Diego esta noche para todos los aficionados de Lux Fight. Va un minuto y 15 segundos. Nadie ha intentado ir al suelo, nadie ha intentado la especialidad de la casa. Ambos peleadores son expertos en el terreno de la lona y nadie ha intentado. Ya van dos veces que intenta ese uppercut ahí, Ronnie Jason. Pero en esta ocasión responde bien Diego López y le conecta una buena derecha. Ya vimos una sonrisa como diciendo, espérate, espérate, no pasa nada, te la sacaste bien. Pero vemos también el golpe ocasionado por Ronnie Jason. Bastante el pómulo, bastante cerrado de pómulo y párpado lastimado ahí de Diego López con un solo golpe. Vamos a ver, se ve muy tranquilo Ronnie Jason. Parece saber bastante bien lo que está haciendo. Y ahí buscándolo López con los golpes curvos, con los golpes circulares, mientras que está buscando el oponente, mientras el upper haciendo la distancia, los dos se mueven. Ahí va de muy bien la patada ahí Ronnie Jason. Oversito de parte de López. Ahí la patada abajo. Le hace perder el equilibrio ahí a Ronnie Jason. Diego López, ambos sigilosos. Creo que ha sacado un poquito la mejor parte Diego López en el momento de los intercambios. Ahí lo alcanza con la izquierda, responde bien López. Bien parado López ahí, manteniendo el centro, haciendo que su oponente Ronnie vaya hacia la jaula. Muy buena patada ahí al cuerpo por parte de Diego López, que pareció pasmar por unos, por un segundo a Ronnie Jason. Simplemente el poker face que carga aquí Ronnie Jason, debido a tanta experiencia de haber peleado tantas contiendas a nivel clase mundial, partner. Creo que no podemos saber qué en realidad está pensando, qué le duele, porque el gesto no cambie, no cambie a su semblante. Le hagan lo que le hagan. Bien. Buena pelea. Buena pelea. Ahí se queja de algo, de un piquete de ojos Ronnie Jason. Pero el error que comete es pararse, bajar la guardia. No puede bajar la guardia si el referí no ha indicado algo. Si no ha indicado nada, se queja ahí de un piquete de ojos. Le pide más cuidado ahí a Diego López. Pero hay algo muy importante para toda la gente que está viendo esta transmisión. El combate no se puede parar a menos de una decisión oficial. Nadie puede tener el combate para nada, ni para un piquete de ojos, ni para una descalificación. O lo que vaya, lo que el oponente, lo que el peleador en este caso piense como Ronnie Jason, él no puede bajar la guardia nunca. Protect yourself at all times, como dicen. Y aquí en Brasil, Felipe. Y además tuvo que hacer un detenimiento inmediato del referee. El referee creo que titubeó un poquito y esperó a que Ronnie Jason le dijera, oye, me picó el ojo. Creo que ahí también una pequeña fallita por parte de ahí de la autoridad en la jaula. Bien, excelente detenido ahí por parte de Diego López. Vamos a ver qué es lo que tiene Ronnie Jason en el piso. Ahí buscando la media guardia desde el piso, el control por encima. Vamos a ver si de ahí sale rápidamente el stand-up o va a ir por la llave. El control, buenos golpes, codos, codos, uno, dos, uno. Va por encima. Nuevamente otra vez. El ground and pound por parte de Diego López siendo certero en estos momentos. Ronnie Jason buscando una salida, un escape ahí, una serie de patadas y ya le pide que se regrese a la vertical. Paraditos, papá. Vámonos otra vez a las acciones de pie. Y ahora sí ya vemos el semblante diferente de Ronnie Jason. Y la gente ovaciona al mexicano brasileño Diego López. Todo el mundo lo quiere bastante aquí. Ya sabemos cuatro años en México, no por nada. Y le ha dedicado todas sus peleas y todo su desempeño a los mexicanos. Por eso que la gente mexicana lo quiere tanto. Creo que una de las cosas más importantes cuando termina el primer asalto para Diego López es además de su estilo de pelea. Vaya, es carismático, se ha ganado a la gente. Y bueno, vemos aquí el apoyo que tiene. Creo que si este chavo sigue por este camino, lo veremos muy pronto en las grandes carteleras. Lo veremos estrenándose por allá en las grandes ligas, por supuesto. Si yo estuviera en la silla de los jueces, le daba a este round. Creo que no hay duda de que decimos Doyle Montaño. El derribe, el ground and pound, creo que en el intercambio salió a favor. Le pagó buenos dividendos. Vamos a ver si continúa por esta ruta en el primer asalto. Con los golpes curvos, el over, los dos brazos por debajo, el ganchito toma la posición por encima. Y el ground and pound, vamos a ver qué hace en este segundo round. Y ahora con más fuerza, con más confianza en sí mismo, ya veo que trae con queso las quesadillas. Trae con queso las quecas. Sí, trae. Trae con queso las quecas. Hay que tomar en cuenta también la inactividad de Ronnie Jason, de Ronnie Jason Mariano. Así es. Desde marzo, si no me equivoco, desde marzo del 2017 está inactivo. Esto puede estar jugando un poquito en su contra. Vamos a ver si recupera esa parte y entra en ritmo ya en este combate Ronnie Jason. Bien respondió, que le salió López. Exacto, sí, sí, totalmente. Vámonos nuevamente al toma de daca. Haciendo otra vez distancia. Hay la fintita del bien brasileño ex UFC. Ahí marcando ya cambios de nivel de parte de López. Y ahí tenemos un Diego López que sale con más confianza de este round, proponiendo más, presionando a Ronnie Jason. Que al parecer no sabemos si le está, pues no sabemos si está siendo paciente o simplemente se está cuidando por la altura porque no ha soltado mucho, mucho volumen. No se ha visto tan, tan, ahora sí que presionando a Diego López lo está dejando ser mucho. Y creo que eso, pues simplemente le está dando mucha confianza a Diego López porque lo vemos bastante suelto ya al iniciar este segundo round. Y ahí manteniendo el control de la jaula, parado, con buen movimiento, pero en el centro de la jaula de Lux esta noche. Un Diego López inteligente, un Diego López que ha sabido trabajar los momentos sin perder la calma y sin buscar ni aferrarse al suelo. Aquí ya logra el clinch y lo encuentra ahí Ronnie Jason y por poco se queda con ese derribe que lo hizo excelente. Luego del body lock se lo lleva con el peso, con la inercia, pero no logra mantener ahí en el suelo. Ahora es Diego López que consigue el derribe, el doble y concreta ese derribe. Vaya trabajo de Diego López. Bien, ahí tomando el gancho, buscando las llaves a las patas, mi querido Bure Briones. Muy buena muestra de juicio por parte de Ronnie Jason. Fue coincidencial que Diego López bajó de nivel y Ronnie Jason al mismo tiempo brincó guardia, pero ya se mira un poquito más cansado, tardío en pararse y tiene que empezar a proponer más. La Ciudad de México pesa, hermano. Pelear aquí es una cosa muy particular, si no tienen un buen tiempo para poder acostumbrarse, entonces eso lo va a pesar en el oxígeno, en todo su desarrollo en esta pelea. Y parece que poco a poco Diego López está metiéndose en la cabeza de Ronnie Jason, que se ve muy, muy paciente todavía. Ya estamos a la mitad de la pelea, creo que tiene que empezar a apretar un poquito más si es que quiere meterse en la cabeza de Diego López y ganar más confianza en su estilo de pelea. Efectivamente, ya lo decíamos de la inteligencia de Diego López. Y ha salido, pues le ha salido bien cada uno de los intercambios. Siempre saca algo, ya sea algo que sea un toquecito, una patada, algo siempre encuentra en cada uno de los intercambios Diego López. Al contrario de Ronnie Jason, quien se ve ya un poquito más bien preocupado, no encontrando un espacio por donde entrar, ha estado retrocediendo. Ahí se mete con esa izquierda, luego la derecha. Dice Diego López, no, no me hiciste nada, mi hermano, no pasa nada. Yo siento que ahí ya le está pesando el acondicionamiento. Ahí le mete la derecha. Respondón López, va hacia el frente, por abajo, con golpes curvos. Ahí encontrando el López, el López también. Ahí lo conectan una vez más, excelente desempeño, combinación de golpes y conecta al tercero, cuarto, ahí bastante bien el rostro de Ronnie Jason. Magnífico, igualmente va con las acciones al frente. Ahí lastimando la pierna, ya demostró que va más para atrás, más confianza. En busca de esa rodilla voladora. Gran pelea esta noche para López, magnífica demostración de pelea de pie. También respondiendo abajo en el piso con buenos derribes. Qué bella, qué bella pelea, magnífico, señores. Y parece yo haberlo lastimado, partner, con la quilera. No la estaba bloqueando Ronnie Jason. Le conecta a esta última, si no me equivoco, es la cuarta. Y parece que ahí lo obligó a cambiar de guardia, cosa que creo que va a ser menos amenazante para López, ya que no sabemos qué tan bien maneje esta guardia de Ronnie Jason. ¿Qué estará pensando? Repites eso de la quilera y sí ya vemos la espinilla derecha de Ronnie Jason algo lastimada. Izquierda. Cambió el perfil ahora. Pero es cierto, tienes toda la razón, discúlpame. Estoy en diferente ángulo. Y creo que hasta veo, no sé si me ayudan. Bueno, yo en la derecha veo una bolita, estoy mal. Ahí viene, ahí viene, una guillotina, vaya manera, aplicando el jiu-jitsu. Jiu-jitsu, señores, jiu-jitsu, señores. Tiene una salida para Diego López. La tuvo encajada por algunos momentos y pensábamos que podía ser el principio del fin, partner, pero bien por Diego López. Ese es el problema con peleadores de este tipo. Ronnie Jason te puede sorprender en cualquier momento. Diego López fue lo suficientemente inteligente para rápido meter el antebrazo y separarlo. Pero bueno, ahora de nuevo, ¿no? La guardia completa por parte de Ronnie Jason. Cuando ya suena el tablazo de advertencia, ¿dónde va a terminar este segundo asalto? Una pelea por demás interesante. Coditos. Sopa de coditos. Y este round nuevamente. ¡Wow! Lo voy a tener que decir, es para el México brasileño. Creo que aquí tenemos que... Gran pelea de este muchacho. Tiene que salir con todo en esta ocasión aquí Ronnie Jason para poder avanzar y tratar de ganar terreno. ¿Qué estará pensando el oponente? ¿Qué estará pensando Ronnie? ¿Qué querrá hacer? ¿Va a salir a matar? Es momento de ir al fondo, buscar el knockout, buscar la sumisión, porque está siendo rebasado esta noche, mi querido Bure. Tiene que salir, tiene que salir un buen doyera a matar. Aquí vemos la repetición, vemos los mejores momentos del segundo round. Vemos Diego López con una patada que es bien bloqueada para Jason. Y ahí vemos a Ronnie Jason explotar del body lock con ese outside trip que Diego López, ese reflejo de gato, lo salva del derribo. Y por último, la guillotina que se veía bastante bien encajada, pero qué buena detencia por parte de López. Estaba encajada, así que vámonos al tercer y último asalto esta noche en el Pepsi Center en el Lux Fight League. Diego López en contra de Ronnie Jason, peleón, que estamos viendo estrategias, señores. Peleón, peleón, Peleón. Más favorecido un poco Diego López. Pero bueno, se viene lo bueno, aquí el apoyo del público y estos dos hombres mostrando su caballerosidad adentro de la jaula de Lux Fight League. Qué bonito deporte, hermano, cuando eso pasa, cuando se dan la mano, cuando dan lo mejor de sí para todos, cuando hay golpeo arriba. Wow, amo las artes marciales por demostraciones, por caballeros, por guerreros como esto. Efectivamente, el queridísimo Doyen Montaño, ahí busca una patada a la cabeza, Ronnie Jason. Pero ya responde Diego López con una mano derecha. Incluso ahí Ronnie Jason tirando su propia patada, partner, vimos cómo se le dificulta apoyar la pierna. La tiró con la pierna que no está lastimada y estuvo a punto de caerse el mismo debido a que no puede apoyar la pierna. Si ponemos atención al trabajo que está realizando Ronnie Jason, está yendo hacia adelante con poco volumen, pero está buscando golpes más certeros. Ahí lo vimos con esa combinación. Buscó otra vez el opercate derecha. Pero creo que, digo, si la estrategia no me falla o si mi instinto está tratando de presionar y va a buscar una llave rápida porque eso es lo que necesita en este momento. Se sabe abajo en las tarjetas. Sí, Felipe, ya va por todo. Ya tiene que ir decidido. Este es el último round. Todo o nada para el señor Ronnie. Ahí se cambia de nuevo a guardia derecha. Inteligentemente Diego López empieza a atacar la quilera una tras otra. Y es la combinación de Ronnie Jason, partner. Durísimo, durísimo ese golpe que acaba de conectar. Ahí vemos ya en el área del tatuaje de la pierna izquierda de Ronnie Jason. Izquierna poderosa, partner. Se empieza a crecer Ronnie Jason. Como caballeros. Tiene tiempo y ya metió las manos de manera notable Ronnie Jason. Hay un Ronnie Jason que está al frente. Ahora está tomando el centro. Está presionando. Está buscando con ganchos. Aunque le pesa la respiración, va hacia el frente. Va hacia el frente dando todo. Mientras que ahí López inteligentemente tiene también con queso. Midiendo con el jab aquí Ronnie Jason. Esperando buscar una entrada o abrir ahí la puerta para conectar. Ya sea un óper que lo ha intentado varias veces. O el cruzado potentísimo de Ronnie Jason que también varias veces se lo ha metido. Quiero pensar que se reservó un poquito en el segundo asalto. Ronnie Jason está sacando el aire en este. Ha tenido mejor desempeño. Quizás por el sentido de urgencia o porque se reservó un poquito. Ahí va por esa frente. Conecta bien abajo. Conecta en el cuerpo. Conectó durísimo abajo. Bien que le dio. Vamos a la mitad de este asalto justo ahora. Ronnie yendo hacia el frente. También contrarrestando López. Se está viendo un Diego López un poquito más paciente. Más mermado al parecer sacó mucho en el segundo round. Explotó bastante. Tal vez la emoción le ganó de que estaba conectando al veterano. Pero al parecer el veterano se está llevando bien este round. Está siendo muy, muy paciente. ¡Sacando! Aprovecha el acercamiento de Ronnie Jason y Diego López. Puede congelar la pelea aquí. Puede congelar la pelea para asegurarla al concretar este derribe. Inteligentemente pone la pelea en el suelo. Dos minutos. Se mantiene la posición. Va a ser una decisión unánime a favor obviamente de López. Vamos a ver aquí con el Brandon Pau. ¿De qué busca? Si va a buscar la llave. Si va a mejorar la posición. Va a cerrar ahí bien la media guardia. Busca la guardia. Se tiene que mover. Tratando de sacar la cadera Ronnie Jason moviéndose a la izquierda. Ya no lo consiguió. Ahora se está. Ha cedido un poquito ahí la posición. Le queda solamente un minuto con 20 segundos. Vamos a ver qué tanto puede hacer desde ahí abajo. O qué sorpresa nos puede sacar. Ahí la cadera ya está fuera, partner. Ahí vemos a Diego López inteligentemente controlando la pierna. La pierna cerca, que es la pierna de abajo de Ronnie Jason. Al mismo tiempo controlando la cintura y la cadera, partner. Para evitar que Ronnie Jason pueda impulsarse con ese tope que tiene en el cuerpo. Cuidado ahí con ese armbord. Cuidado con ese armbord que estaba tratando a Ronnie Jason. Estuvo cerca. Estuvo cerca. Y queda una vez más abajo. La gente apoyando a López. Veo el scramble ahí los coditos. Lluvia de codos. Y mantiene la posición de... Se le está quedando el tiempo a Ronnie Jason. Y a tan solo 37 segundos, partner. Gran pelea para Diego López esta noche. Me ganaste lo que iba a decir. Qué pelea está dando. Qué buena pelea, ¿eh? Mi respeto y admiración para este carril. Vamos, mi Ronnie. Es todo nada, papá. 20 segundos para ti, mi rey. Como parte de la estrategia, Diego López aprovechando bien. Ground and Pound. Congelando un poquito la pelea. El Ground and Pound bien aplicado. Y esto se va a terminar. Ya escuchamos la advertencia. A ver cuánto puede sacar ya aquí. Va a ser muy complicado una llave. Sopa de Cordo ya explotando el cielo. Y así, señoras y señores, te mira este combate. Excelente trabajo por parte de Diego López. Gran pelea de López. ¡Wow! ¡Qué pelea acabamos de haber! ¡Qué pelea! Ahí están los codos que... ¡Wow! Hasta molestaron en la cabeza de Ronnie Jason. Hasta mole, Hugo. Y ese corte fue en los últimos cinco segundos cuando Diego López escucha la campana de los 10 segundos y empieza a soltar una ráfaga de entrecodos y martillazos. A lo loco logra conectarlo. Ya se iba más o menos limpión Ronnie Jason y le deja el recuerdito, mi buen doyero. ¡Qué emoción, hermano! ¡Qué emoción este deporte! ¡Los máximos! Y aquí vemos la repetición de los mejores momentos de la pelea. Y ahí vemos que ya lo tenía cortado y había conectado un codo y donde comentábamos que en los últimos cinco segundos Diego López suelta a Caldela aprovechando el cansancio de Ronnie Jason y decidió darlo todo al último. Y vemos a un Diego López ahí en la esquina lleno de emoción, abrazando la bandera mexicana, llorándole, gana el sentimiento. ¡Chulada! No es para menos. Chulada, no es para menos. Nosotros los peleadores trabajamos, no sabemos lo mucho que trabajamos, lo mucho que entregamos y sobre todo lo mucho que sacrificamos para tener recompensas como esta. Y una vez que se logra el trabajo completo, lo que es nuestra obra de arte, mi doyero, esto es lo que no... Las emociones son difíciles de controlar. Ahí está para todos, entregando todo para nosotros y para todo el público aquí esta noche en el Pepsi Center que se lleva una gran emoción, gran, magnífica demostración de los dos, pelea de pie, pelea en el piso. Hubo mole, muchas emociones. ¡Guau, guau, guau! ¡Guau! Y vámonos con el anuncio oficial. Mi partner, Felipe de María. Un aplauso, señores, para estos dos guerreros, por favor. Y después de tres asaltos, nos vamos a las tarjetas de los jueces que dieron una calificación los tres de 30-27 en favor del ganador por la vía de la decisión unánime. ¡Él es Diego López! Pero qué victoria se acaba de impulsar Diego López. Definitivamente es una victoria que va a catapultarlo a lo más alto. Con un hombre de gran nivel. Ni enteros respetos, yo hice esta pelea, amigo, y era de las que me tenían más emocionados. Pensamos que iba a ser una pelea complicada, pero era la pelea que Diego López necesitaba para poder ir para... Era la pelea que necesitábamos darle a Diego López para impulsarlo. Premiando a toda la gente que vino, que trajo su asistencia, que vino a presenciar lo mejor de estos dos. Estos dos lo dieron todo. Un magnífico, gran, gran, gran pelea. ¡Wow! Mil gracias, Diego López. Mil gracias, Ronnie James. ¡Jason! ¡Jason! Por decir, la máscara, ¿no? ¡Ronnie Jason! Así es. Así es. Hasta el asesino. ¡Peleón! Pues muchas gracias, Diego López. ¡Granos dos hermanos! Te agradecemos su tiempo aquí en el micrófono. ¡Mil gracias! Un honor haberte atendido. Un gusto, un honor por poder aquí ser parte de la gran fiesta, compartir con ustedes mis expectativas, mis comentarios. ¡Mil gracias! ¡Vámonos tras bambalinas otra vez! Así es, carnal. Gracias, hermano. Seguimos echándole ganas. Cuídense mucho. Mil gracias. Gracias, Fightbox.